Amigos de Master Shots, los saluda Vianney y en esta ocasión les traigo un delicioso shot llamado Sherry Baily's que está hecho a base de baily's, vodka y licor de cereza. Ojo, la receta original trae jarabe de chocolate, pero a mí en particular se me hace que percude mis capas. No, me quedaron muy bonitas como para ponerle jarabe de chocolate, ¿vale? Pero si quieren se lo pueden poner alrededor al caballito para que decore su shot. Bueno amigos, que lo disfruten. Para preparar nuestros Sherry Baily's vamos a ocupar obviamente baily's, vodka y licor de cereza. ¿En qué proporción? 10 mililitros de licor de cereza. Vamos a meterlo en nuestro... Yo lo voy a medir porque es más fácil sacar así las capas, pero si ustedes son muy chichos para hacer las capas directo. Acuérdense que son 10 mililitros de licor de cereza por 30 de baily's y 20 de vodka, ¿vale? Entonces vertemos nuestro licor de cereza hasta abajo. 20 mililitros de baily's. ¡Uy, no me veo! ¡Aquí! Y para que romper la caída vamos a ocupar nuestra cuchara bailarina. Un este agitador o si son muy chichos, pues los hechan ahí directamente. Los hechan, no sirven directamente, ¿vale? Tengo que meterlo despacito y como tiramos. ¡Si! 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 y ahora sí y con otro vasito vamos a colocar el vodka porque para que no se ensucie nuestra capa de alguna manera y quede lo más dividida por la división y para esto vamos a agregar 30 mililitros 20 mililitros de bolas como este es el licor más ligero espero que la capa se quede arriba si es el más ligero porque es el que tiene menos azúcar nada más que los otros tienen mucho azúcar por azucar ok igual voy a ocupar mi cuchara bailarina digo yo cambié los vasitos medidores para que se vean más bonitos que no se ve sucio y se ven mezcladas las capas déjenme no abro porque no es un gran momento o sea el vodka va por dentro eh no va por fuera es que este vodka que se va a hacer es que te quedas bien obviamente pues no se va a ver muy clarito nuestro vodka porque trae baileys pero ahí está nuestro cherry baileys en capas que lo disfruten ya está sucio y ¡Suscríbete al canal!